Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este vídeo es muy cortito. Solamente quería deciros que os dediquéis hoy, lo que os quede del día. Os dediquéis a hacerlo mágico. Utilizad creatividad. ¿Sabes cuando llegáis a casa y dicen, ¿qué hay para cenar? Y tú dices, se me ha olvidado de sacar algo. Bueno, pues vamos a ver qué encontramos en la nevera. Y entonces cuando tú miras la nevera y dices, empleas tu creatividad y entonces resulta que no tenías nada, pero has empezado a hacer pequeños platitos súper, súper buenos y ha resultado ser una cena muy divertida, muy buena y sibarítica. ¿Por qué no? A veces tienes muy poco y puedes hacer maravillas. Pues yo os animo que durante el día de hoy lo que quede, tanto si empiezas por la mañana como si ya es tarde, como si ya te queda una hora para irte a la cama, pues intenta hacerlo mágico, como tú quieras, a tu gusto, porque es tu vida. Pero que te vayas a la cama sabiendo que tú has estado pensando en hacer magia con tu vida. Pues nada, ya sabéis, pon magia a la vida. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en otro. Oye, apúntate, suscríbete al canal, porque hay vídeos que, oye, que no están mal. Y así pues me puedes ir viendo conforme voy subiendo. Y otra cosa, puedes apuntarte también, suscríbete a mi blog, Charo Amate Blog Spot, que allá encontrarás cosas que escribo. Yo las explico de otra manera, pero no quiero decir ni mejor ni peor, diferente. Y no está mal, pasaros, lo miráis. Y si os gusta, os suscribís. Y yo os lo agradeceré muchísimo. Y nada, esta es mi parte, una pequeña parte del día en la que quiero hacer magia conmigo y si puede ser con vosotros, para animaros. Nada, nos vemos en otro vídeo y hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.